Bueno, pues volvemos a viajar, hacía tiempo que no nos tocaba viaje fuera, tenemos que ver cómo manejamos otra vez la situación, aunque estamos acostumbradas. Y luego jugamos a un horario tardío, nueve y media de la noche, aunque solemos entrenar tarde también aquí, esperamos que nos afecte. Y nos esperamos un partido en el que, bueno, igual como pasó, jugamos una pista muy grande, dominar nosotros bastante durante el partido y que seamos capaces en la defensa que solemos hacer, que no dejemos situaciones claras de gol en la transición al Girona, porque ahí pueden ser peligrosas. Esperamos un partido en el que, como siempre, bueno, dominemos y luego que sepamos aprovechar las ocasiones de gol como la semana pasada.